Para cambiar el micrófono Lo primero que tenemos que hacer Es quitar las perillas Se afloja este prisionero En cada una de ellas Y se retira la perilla Después vamos a quitar Los dos tornillos del frente Cuando ya los hayamos quitado Sacamos el equipo Y nos encontramos con la tarjeta electrónica Vamos a desatornillar Los tres tornillos Que sostienen la tarjeta Con un destornillador Philips Soltamos la tarjeta Desconectamos El micrófono Y desconectamos el parlante Una vez hayamos hecho esto Lo único que nos falta es quitar La tuerca Para aflojar los tornillos Si se tiene una copa Se puede hacer fácilmente Si se tiene solo una llave Entonces quitamos los postes Una vez hemos quitado los postes Con una llave fija O en una como esta expandible Aflojamos la tuerca Y ya podemos Y ya podemos aflojar el micrófono Sacamos el cable De la tuerca Sacamos la gandela Que nos aterriza El micrófono Y ya lo único que nos queda Es aflojar el micrófono Para poderlo quitar Este está enroscado Pasamos el conector Y ya de esta forma Hemos quitado el micrófono Que está fallando Una vez hemos quitado El micrófono Tenemos el micrófono nuevo Y hacemos el proceso Totalmente inverso Lo primero que tenemos que hacer Es pasar el conector Del micrófono Para poder atornillar Estando ya atornillado Le colocamos la arandela Que aterriza el micrófono Y la tuerca Que nos asegura el micrófono Para que este no se afloje Lo apretamos Y ya quedó listo el micrófono Volvemos a colocar los postes Que habíamos quitado Que son los que nos sostienen El tornillo Ya el micrófono está En su lugar Ya solo nos falta conectar La tarjeta Que tenemos los dos conectores Que habíamos utilizado Para el micrófono Y para el parlante Conectamos el micrófono Conectamos el parlante Y una vez están conectados Entonces ya vamos a colocar La tarjeta en su sitio Esta no tiene Pierde Porque tenemos solo tres tornillos Los cuales ya vamos a colocar De esta forma Ya termina el proceso Y ahora sencillamente Le ponemos la tapa Colocamos los tornillos Colocamos los tornillos Por último Le colocamos las perillas Y claramente Por ser de media caña Ahí es donde va El tornillo prisionero Ya quedó el equipo listo Música De esta forma ¡Vamos a ver! Gracias.